Suicide Squad Kills the Justice League ¿Destinado a fracasar? Estamos a un par de semanas de que salga a la venta Suicide Squad Kills the Justice League, un título que en principio a muchos nos tenía entusiasmados, ya que está hecho por Rocksteady, los mismos que nos entregaron una de las mejores trilogías del gaming y una de las mejores adaptaciones de Batman con la saga de Arkham. Sin embargo, conforme se han ido revelando más y más detalles del juego, ha ido ganando cada vez más críticas por las diversas decisiones polémicas que los desarrolladores han tomado. La primera polémica llegó cuando se reveló que Suicide Squad Kills the Justice League iba a tener funciones de juego como servicio incluyendo pase de batalla y lo que parecían ser microtransacciones, algo que molestó a la comunidad, ya que estás pagando por un juego triple A y aparte si quieres tener todos los cosméticos tienes que meterle más dinero, lo cual no está chido, sí, no es a fuerza pagar por skins o cosméticos extra, pero esta es una práctica que últimamente no está bien vista dentro del gaming. Y es que muchas veces juegos con funciones como servicio pierden calidad en cuanto a gameplay, gráficos o desarrollo de historia por centrarse en generar más y más dinero. El claro ejemplo lo tenemos con Marvel's Avengers, el cual fue un rotundo fracaso sin una de las causas, sus funciones como servicio. La otra controversia se ha dado recientemente y tiene que ver con las filtraciones de varios puntos de la historia, en especial la relacionada con Batman. Sabemos que las filtraciones son 100% reales debido a que Rocksteady sacó un comunicado lamentando que se hayan revelado cosas de la historia antes de tiempo, y aunque no hablaré mucho de ellas, sí mencionaré el aspecto más polémico, que es ni más ni menos la muerte de Batman en un punto de la trama. Digo, la muerte de un miembro de la Justice League no debería ser una sorpresa, al final ese es el título del juego, sin embargo el problema es que este murciélago es el mismo de la saga de Arkham. Sin embargo no se sabe el contexto y la manera en cómo sucederá el trágico asesinato del Caballero de la Noche, pero la molestia se origina ya que este es el último trabajo de Kevin Conroy como Batman antes de su fallecimiento. Además al ser una de las versiones del personaje más queridas, muchos consideran esta decisión como una falta de respeto, aunque falta ver todo el contexto, pero si a esto le sumamos las funciones como servicio, o que las primeras críticas del título están siendo bastante mixtas debido a la jugabilidad y la dificultad, la cosa no pinta nada bien. Aunque no todo es malo, ya que las filtraciones también confirman que no solo los cuatro integrantes del escuadrón suicida serán personajes jugables, sino que al parecer también podremos jugar con el Joker, Deathstroke y otros personajes de DC no anunciados. Sí, al parecer el Joker del universo de Arkham no está muerto, además se han revelado algunos de los modos de juego adicionales que vendrán incluidos, un modo Orda llamado Racing Hail y un modo PvP 1 vs 1 o 4 vs 4. Si bien entiendo las molestias de la comunidad por varias de las decisiones que se están tomando, también considero que podríamos darle el beneficio de la duda al juego, porque en su momento muchos, y me incluyo, no jugamos el juego de los guardianes de la galaxia por el antecedente de Marvel's Avengers, pero los guardianes resultó ser una joyita así que algo similar podría pasar con Kills de Justice League, así que algo similar podría pasar con Kills de Justice League, aunque ya veremos este 30 de enero cuando salga la venta, pero ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¡Bye! ¡Bye!